Para celebrar esta segunda convocatoria para promover las buenas prácticas en gestión y control de la seguridad vial de las autoridades territoriales, tanto departamentales como municipales. Y dentro de este marco aprovecho para presentar al doctor Luis Felipe Lota, que es el nuevo director designado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Como hemos dicho desde que comenzamos el gobierno, la política pública de seguridad vial es un eje transversal de este gobierno, no es solamente una política del sector transporte, sino que en la práctica es una política de salud. En Colombia, en promedio, al día fallecen 15 personas por siniestro vial. Luego, el ejercer campañas integrales que involucren la socialización, la educación, la prevención y el control es fundamental. Y ese es el sentido de lanzar nuevamente esta iniciativa, este reto, este concurso a las autoridades locales para que inscriban sus proyectos y para poder seleccionar y anualmente, de alguna manera, enaltecer aquel territorio, aquel autoridad municipal o regional que descoye por sus iniciativas y por su impacto. Y obviamente la meta fundamental de impacto es la reducción del número de fallecidos.